El Evangelio es poder de Dios 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 ¡Eso! ¡Solo creado por fe! Él está aquí Él está aquí Él está aquí, Él está aquí, Él es aquí Él me dice Que quiere quedar contigo, hijo ¡Solo recibe, solo recibe, solo recibe! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios ¡Eso! ¡Más, más, 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 más! ¡Sí, sí, poder de Dios! 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 El Evangelio es poder de Dios Es obra Habla, 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 habla El Evangelio es poder de Dios Si tuvieras paz Él quiere ser grandes obras en tu vida Él te quiere sanar ahora, 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 ahora Vamos, 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 vamos Si tuvieras paz Si tuvieras paz Si tuvieras paz Paciencia mi hermano, el Señor te va a ayudar Si tuvieras paz Si tuvieras paz Si tuvieras paz Paciencia mi hermana, el Señor te va a ayudar Mira, Jesús está aquí Está a tu lado, está a tu lado, está a tu lado, reciba Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia mi hermano, el Señor te va a ayudar Cada día Cada día más Levanta tu voz Yo pido más poder Cada oración Yo pido más poder Eso vamos, pídalo, 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 pídalo Cada oración Yo pido más poder 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 En su nombre hay poder Escucha lo que dice Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Espíritu Santo Diename 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 por tu poder ¡Aca estoy! ¡Eso! ¡Dile, dile, 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 dile! ¡Lléname con tu poder! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Padre! ¡Dígalo! ¡Dile gracias! ¡Dile gracias! ¡Dile gracias! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria al Padre! 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 ¡Gloria al Padre Señor, bendiga a tu siervo que no subvertió tu palabra, bendiga a todos tus siervos pastores, bendiga a todo tu pueblo, muchas gracias Espíritu.